Esto ya es un despropósito y es que ha vuelto a ocurrir y es que no es la primera vez, ni la segunda, ni tan siquiera la tercera vez que ocurre Pedro Piqueras tiene un límite y acabará explotando DAREOL REWILL ¡Ey! Yo soy DAREOL, esto es DAREOL REWILL en YouTube ¡Vamos, vamos, vamos! Que ya se han acabado las fiestas Hay mucha gente que estaba ya cansadísima de tanta fiesta, de tanto comer, de tanto empacharse Y seguramente nos hemos echado unos kilitos de más Yo seguro, yo estoy convencido de que a mí me ha pasado Pero ¿y a ti? ¿Te ha pasado? ¿Estás aquí como un poquito empachadito? Empachadita, como que has comido demasiado Déjamelo aquí abajo, en los comentarios Si tenías ganas de que acabasen ya estas fiestas de Navidad Porque la verdad, tanta fiesta seguida, tantos días reunidos con la familia Y aunque este año le hemos visto menos a la familia Pues la verdad es que cansa un poquito Pero suscríbete al canal y así lo llevarás mejor Lo llevarás de una manera mucho más feliz Dale al botón rojo que hay por aquí abajo Y te suscribes Y activa la campana Que así te avisará de todos los vídeos que subimos Y de todos los directos Como el de hoy a las 9 Suscríbete El tema que vamos a tratar hoy en este vídeo No es la primera vez que sucede Y como he dicho en la introducción Ni es la segunda, ni es la tercera Sino que son muchísimas veces La que se está repitiendo esta situación Y es que como ya bien sabéis Desde el Sálvame dan paso directamente A los informativos de Telecinco Y Pedro Piqueras lo hemos visto más de una vez Con cara descompuesta Al ver como le dan paso Desde el programa de los chismorreos Desde el programa donde sacan mierda de todo el mundo Y Piqueras se ve allí que no sabe qué hacer Como ayer Y como antes de ayer Hace tres meses nosotros hicimos un vídeo Cuando Raquel Mosquera Le tiró aquel besito A Piqueras ¿Os acordáis de aquel momento? Si no os acordáis Os voy a dejar el vídeo aquí enlazado Porque entró en cólera Porque se sintió humillado Como ahora Como esta vez Y se sintió vacilado Por sus compañeros del Sálvame Porque qué peor manera De hablar de algo importante Como son las víctimas Que está teniendo por el COVID Que hay por el COVID Que mandar Un besito a Raquel Mosquera A Pedro Piqueras ¿Y por qué ocurre esto? Sencillo Porque Mediaset ya tomó la iniciativa De que no hubiese espacios Entre un programa y otro Para no perder audiencia Para que la gente no hiciese El trasvase de Telecinco Antena 3 O la televisión española Y entonces ¿Qué hizo? Unirlo todo Cogió y acaba el Sálvame Y lo unen directamente Con los informativos de Telecinco Y por eso dan paso Directo desde Sálvame Ya sea Jorge Javier Vázquez Sea Paz Padilla Sea Mila Ximénez Sea Raquel Mosquera Sea quien sea Aprovechan esa situación De sinergia Y pasan gente Desde aquí Desde el Sálvame Directamente A informativos Telecinco Esto anteriormente No lo hacían ¿Y qué pasaba? Pues que perdía Muchísima gente En esa desconexión De 5 o 6 minutos Porque se iban A la competencia Y esto Mediaset no lo quiere No lo asume Y hicieron Esta Transversalidad De un programa Al otro Del programa Sálvame A los informativos Telecinco Pero a Pedro Piqueras Esto le está gustando Ya os digo yo Que no Que no le gusta Absolutamente nada ¿Por qué lo dejan en ridículo? Y pasamos de hablar De que si Antonio David Le ponen los cuernos O que si Santana Mila Le manda la mierda Pasamos directamente A Pedro Piqueras Como fue en el caso De ayer Que fue el más relevante Cuando Piqueras Iba a hablarnos Del asalto Al Capitolio Y se quedó Que no sabía Cuando tenía que entrar Pero ayer No fue la única vez Que ha pasado esta semana Porque antes de ayer También ocurrió Y vamos a empezar Por lo primero Por lo que pasó Antes de ayer Día 5 de enero Mila Ximénez Estaba hablando Sobre su conflicto Con su ex marido Santana Diciendo Que le importaba Cuatro mierdas Tan claro Y tan clarísima A ella Y Dieron paso A Pedro Piqueras A los informativos De Pedro Piqueras Paz Padilla Daba paso A los informativos De Pedro Piqueras Y se le escucha De fondo A Mila Ximénez Diciendo Hasta luego Mari Carmen Imaginaros La cara Que se le quedó A Piqueras Al escuchar aquello Hasta luego Mari Carmen Cuando iba a darnos Los datos exactos De los fallecidos Que había habido En el último día En las últimas 24 horas Sobre COVID Imaginaros Que seriedad es esa Que narices De seriedad es esa O sea Pasan los informativos A un tío Como Pedro Piqueras Que se le ve serio Te podrá gustar más O te podrá gustar menos Pedro Piqueras Pero serio El tío es un rato Y allí todo serio Y se escucha de fondo Hasta luego Mari Carmen Y él se queda Descompuesto Pero esto ocurre En reiteradas ocasiones Ya os digo No es la primera Ni la segunda Ni la tercera Ni la cuarta Sino que ocurre Muchísimas veces Como ayer Ayer volvió otra vez Va a ocurrir Paspadilla Va a dar paso Directamente A Pedro Piqueras Cuando nos va a hablar Del asalto al Capitolio Imaginaros Si es importante La noticia Una noticia Que por cierto Ayer estuvimos en directo Hablando de todo Lo que estaba ocurriendo Hasta las dos de la mañana Dos y pico De la madrugada Os dejo el enlace Por aquí Por si queréis Ir a repasarlo Pero nos iba a dar La noticia De lo que estaba ocurriendo El asalto al Capitolio El golpe de estado En Estados Unidos Cuando Se le escucha Decir Mira Os lo voy a poner Para que vosotros mismos Lo podáis Escuchar Porque es que no tiene desperdicio Poned la atención Escuchad Vamos a quedar Pasada a Pedro Piquera Y que está llorando Chelo Porque la pasta Es para los cerdos María Patiño Se ha ido Así que bueno Vamos a quedarnos Con el informativo Y la última noticia Pedro Piquera Buenas Chelo Está llorando La pasta Es para los cerdos Vamos a dar paso A los informativos Telecinco Ya se escuchaba La música de fondo De informativos Telecinco Y se le veía Ya la pantalla partida Pazpadilla en un lado Pedro Piqueras Estaba en el otro Y Pedro Piqueras Quería entrar Ya a dar la información Y no podía Porque estaba pendiente De que Pazpadilla Acabara La imagen La podéis ver En mi Instagram Os lo dejo Por aquí Por aquí Creo que os saldrá Mi Instagram Por aquí O por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Saldrá mi Instagram Ahí podéis verlo ¿Vale? Os voy a poner Ese recorte del vídeo El que habéis escuchado Ahora mismo Lo veréis allí Y veréis como veréis A Pedro Piqueras Que intenta entrar Y no puede Porque Pazpadilla No para decir Chelo está llorando La pasta Es para los cerdos Imaginaros Qué seriedad Ya lo intentaron Alguna que otra vez El poner una pequeña publicidad Para que esto no ocurriera Pero han vuelto otra vez A las mismas Porque en ese 30 segundos Que pones de publicidad En ese momento En que separas Un programa del otro Separa Sálvame Del telediario Pues parece que Mucha gente se marcha Se marcha Y es lo que no quiere Y por eso han vuelto otra vez A juntarlo Pero qué narices La seriedad que tiene Pedro Piqueras Metido allí Entre que una persona Esté diciendo Que Chelo está llorando Que si la pasta Es para los cerdos Ya me diréis vosotros Qué coño de seriedad Es esa Y lo próximo Que nos falta por ver Qué es Ver a Lidia Lozano Haciendo el baile chuminero Es lo que nos falta por ver Ver a Lidia Lozano Haciendo el baile chuminero Dando paso Directamente a Pedro Piqueras Es lo próximo que veremos No lo sé Quiero saber Qué es lo que opinas tú Y para eso Tienes aquí tu rinconcito Aquí abajo En los comentarios Dime qué es lo que piensas Si te parece bien Si te hace gracia Si no te parece Nada gracioso Si te gusta Pedro Piqueras Si no te gusta Tu opinión Es la que cuenta Y para eso tienes aquí abajo Tu rinconcito En los comentarios Yo ya os digo Me parece Vergonzoso Y según tengo entendido Pedro Piqueras No le hace Ni puñetera gracia Ni puñetera gracia Él ya está luchando Por esta situación Ya hace tres meses Hicimos un vídeo Hablando de eso mismo Que estaba ya Pedro Piqueras A punto de explotar Y me da Y me da la sensación Que aguante Tiene poquito ya más Poquito más En cuanto vuelva a pasar Algo así Fuerte como fue Lo de Raquel Mosquera Tirándole besos Ojo Que Piqueras No empiece a decir Aquello de Horripilante Horroroso Porque realmente Parece eso Horripilante Y horroroso Pero lo que os decía Aquí tenéis vuestro rinconcito Para decir la vuestra Para que opinéis Absolutamente De todo lo que queráis De todo lo que queráis Aquí abajo En los comentarios A las nueve en punto Vamos a estar en directo Todavía no tengo pensado De lo que vamos a hablar Pero de algo entretenido Y algo que nos va a gustar Seguro que sí Os espero a todos Y a todas ahí en el directo A ver cuánta gente Vamos a estar allí Y a ver de lo que hablamos hoy A ver Jueves Después de Reyes Después de haber pasado Todas las fiestas Os espero a todos Yo ya me despido Os doy un montón de besos A todos y a todas Os pido que os suscribáis Al canal Si todavía no lo habéis hecho Que comentéis Lo que os decía Aquí abajo Que me dejéis Muchísimo amor En el vídeo Y que nos vemos ahora En el directo Te lo vas a perder Yo no Porque voy a estar allí Hablando Pero y tú Te espero ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!